Ya sea que conozcamos a una multitud o a un puñado de personas, inevitablemente nuestras vidas impactan a otras. Como parte de nuestro ritmo de oración personal, tenemos la responsabilidad de orar por nuestros círculos de influencia. En Juan 17, Jesús oró por Él mismo, por sus discípulos y por todos los creyentes. Para poder hacerlo, sugerimos que escribas en un papel los nombres de las personas para crear un modelo de oración personal y un formato de gran ayuda. Puedes seguir el siguiente modelo. Oraciones personales. Tenemos una relación personal con Dios, entonces es lo más natural el comenzar con estas oraciones. ¿Qué oraciones necesitamos para nosotros mismos? ¿Qué me conmueve? ¿Qué me energiza? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Qué pasajes de la escritura resuenan en mí? Oraciones por la familia. Todos influenciamos en la vida de los miembros de nuestras familias y la responsabilidad de traerlas ante el trono de Dios. Nombra a tu esposa, a tus padres, a tus hijos, hermanos, suegros, tíos, tías, sobrinas, sobrinos, primos, abuelos. Puede que sea una gran lista. Oración por los líderes. Nombra a tus líderes en tus oraciones. Es un don de respeto y apoyo hacia ellos. Nos mantiene humildes y nos recuerda que también ellos son humanos. ¿Bajo qué líder sirves? ¿Quiénes son tus mentores y líderes en tu trabajo, educación y dentro de la iglesia? ¿Quiénes son los líderes de tu nación? Oración por los colegas. Pasamos mucho tiempo con los colegas en el trabajo o estudios, teniendo en mente el honrar uno al otro en amor. Romanos 12. Nombra a tus colegas en tu trabajo, escuela, universidad y en cualquier otro lugar de interacción. Oración por los amigos. Los amigos son un regalo entregado a nosotros. Jesús dijo, los he llamado amigos. Juan 15.15. Orar por todos aquellos a quienes llamas amigos. Oración por las áreas del ministerio. Posiblemente tú tienes una designada área de influencia, de autoridad en el ministerio que es para que lo uses con gran cuidado, humildad y confianza. Como consecuencia, tienes una gran capacidad y responsabilidad para influenciar con la oración. Nombra a tu comunidad de fe, a los que son parte específica de tus asignaciones de ministerio, o los que están en tu grupo cercano, en la congregación, en los consejos o juntas. Oración por las regiones geográficas. Ciertas regiones, ciudades y pueblos están más cercanas y son más importantes para nosotros. Nombra la tierra de tu nacimiento y los lugares por los que hasta la fecha has pasado. ¿Por qué áreas geográficas te angustias o preocupas? ¿Dónde están los lugares que son muy queridos por ti? Nombra las regiones que rompen tu corazón. A medida que progresan, las situaciones y la gente va y viene. Esta es una asignación que evoluciona.